Parece que por hoy radica por allá en la Unión Americana Vámonos con el saludo hasta Oregon Al señor Melitón, ahí para mi que traza de Santana, California Compadres, se llama y suena El Borracho de Santana De manera y estilo, adicción norteña Que soy un borracho, que todos lo saben Pero este es mi mismo que le voy a hacer Mientras tenga plata para que lo pague A nadie le importa mi modo de ser Voy de barra en barra, sabor a tu herida Y no dando cariño a quien me da su amor No entiendo el mariachi, no también los norteños Desfruto mi vida, así yo soy yo Santana, Santana, tierra americana Donde mis recuerdos un día quedará Y aunque soy borracho, tú has sido mi cuna Y muchos amigos me van a extrañar Donde me paseaba con mis camaradas Y varios amores que me conquisté Estoy un borracho, pero un buen amigo De todo latino, de mi corazón Que entre las venas llevamos lo mismo La sangre más bella como ella no hay dos Santana, Santana, tierra americana Donde mis recuerdos un día quedará Y aunque soy borracho, tú has sido mi cuna Y muchos amigos me van a extrañar Agradecemos compadre, Madrileza de California Y para de Oregon Háganos con estas dos últimas rolitas Compadre